Hola, hola, si, hola a todos Bienvenidos a la grieta del invocador Bienvenidos a la grieta A la grieta de Kerejito 30 segundos para los súbditos Seguramente se verá la resolución fatal No lo sé, no lo sé La verdad es que le estoy tirando un montonazo de horas al juego este Y nunca me había atrevido a grabarlo Lo he bajado la resolución, lo que es Yo sí que lo veo a... Yo sí que lo tengo a bastante resolución Ay, no pone el tamaño Sí, bueno, 2500 Pero yo no estoy ir grabando a... A 720 o algo así Porque si no, se resiente un poco Lo gráfico, la verdad Ahora, por ejemplo, nos ha mosqueado un poco El Blitzclank, el robot este Porque le han enganchado a uno Pero yo no le he atacado Yo pensaba que atacaría automáticamente Uf, noto un poco el... El Flamerrate, un poco tocado Espero ganar para quedar bien ¡Ven aquí! ¡Sí, yo te quiero! Eso es la hora Ay, no, no, no Pensaba que le lanzaría el rayo o algo Pero, uy, qué mal va la respuesta Madre mía, el lag ¡No, no, 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 no! La partida anterior que he jugado No, no la he grabado Por supuesto Hemos estado a punto de ganar todo Porque uno Supongo que era una chica Por la forma en como escribía y tal Que si estaba con el móvil Que no sé qué Y hemos perdido Y estábamos ganando Hemos perdido de la forma más tonta Se ha quedado en la base Aquí hay uno por la izquierda Que me quiere pillar Estaba ahí en la base Sin hacer nada Y ahí disculpa El móvil Ya, demasiado tarde ya Y vamos Tú sabes lo que he ido ganando Que me hubiera subido de rango Mejor Aunque la verdad es que Lo de rango me da igual A mí lo único que me interesa Son conseguir Solo me interesa conseguir ¿Cómo se llaman? Los cristales Los esencias azules Y con esas esencias Pues me voy pillando personajes Como me da igual los personajes La verdad es que Me pasa como con los Heroes of the Storm Digo un momento que Que no los juegas Te los compras Que no los pruebas Porque A lo mejor tienen otro tipo De dinámica adicional y tal Y este juego pues Me he propuesto comprobarlo Desde más barato A más caro Y no sé ni siquiera Si se me estará escuchando La verdad Pues eso Luego me enseñaré Los personajes Que he ido comprando Ahí me va Nota que baja un poco el frame rate Le da No sé A pesar de que pone a 60 Pero da Da Empezando a llevar Como un poco entrecortado No sé Pues manía mía A ver si se pone que va a subir Pues me ha fijado Al principio va muy lenta Que no tiene que ser madura Pues no Está descompensada Está descompensada Pues cabal Es un personaje Es un personaje que tiene Que tiene Es un personaje que no tiene armadura Y al principio Quita muy poco Es muy lenta Es sobre los 20 minutos O así Porque en una de la partida De la partida también Es cuando empiezas a coger Habilidad Y ya Empieza a ser un problema Pero realmente Que ya A no ser que te cojas Armadura expresamente Contra magia Contra daño Y también cojas Absorción de vida O algo así No te vale la pena O sea Yo si lo llegas a ver Hubiera pillado A Tristana Desde un principio El otro día Vi a Tristana Vi como funcionaba Hacía un par de movimientos Que me resultaron curiosos Que me pusieron En compromiso Y decidí comprarla La probé La primera vez No vi cambio Pero Claro Si era una partida corta En la que Avanzas muy lento Por si el otro equipo Están avanzando Mucho más que tú Casi no consigues dinero Para mejorarte a ti La agenda No te deja mejorar Y Hubo una partida Después de la segunda La tercera En la que sí que pudo llegar A prácticamente Mejorar a Tristana Como si fuera Una bestia Y puede hacer cosas Muy guapas Y me gusta mucho más Que Jhin En cuanto a personajes Mucho más equilibrado Desde un principio Esta desde un principio Va muy muy lento O sea Que tienes que tirar Casi 15 o 20 minutos Para mejorar El personaje Y te cuesta horrores La pitúe la pitúe la pitúe la pitúe Se ha escapado Luego el buildcrank Haya estado bastante débil Pero porque Al principio Es débil Llevamos 7 minutos Luego el buildcrank Es imposible de vencer Como el garen Garen por ejemplo Es cuerpo a cuerpo Y en cuanto nos mejoras Un poco ya El garen Es imposible de vencer Madre mía El lag Como patina Y si hay suerte En esta partida A ver si consigo Bastante dinero Tengo 2.000 La verdad es que Creo que esta partida Tiene pinta De que vamos a ganar Yo por ese caso Me pillan Mira esto Lo único que tiene Jhin Es que cuando Matan a un enemigo O tu equipo Desde una torreta Tiene como una especie De sprint Corto En el que tú puedes Huir Del enemigo Y la verdad es que Vale la pena irse Porque ella Como no tengas Alguna habilidad Con la que puedas Mejorar Me queda poco Para El disparo rápido El disparo múltiple Esto La verdad es que Jhin No A ver Me gusta mucho El marketing Que hicieron con ella Fue muy bueno Incluso Le hicieron un videoclip Pero esta Demasiado enfocado A la velocidad Y para que al principio No sea tan abusiva La progresión que tiene Para conseguirlo Es muy 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 lento Terriblemente lento O sea Me gusta horrores Me he hecho otro kill Tío Esto es suerte Incluso No me creo que vayamos a ganar Tiene pinta como de que sí Se ha quedado como parado La No sé quién es La luz La luz Esta que va aquí Que tiene un traje Sipo 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 Ay 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 Porque seguramente Lo quería matar Ella Pero yo creo que se iba yendo Ya Me lo he colgado Cuando ya se estaba marchando De hecho yo no estaba En su campo De ataque Hay gente que luego Te lo echan cara Pero A mí me da tan gente Que yo lo he dejado Muy tocado Y al empezar la partida Quiero en las narices De coger Y Echármelo luego en cara Cuando por ejemplo Le quito El azul Por ejemplo Toda la partida Cogiéndose su azul Como si fuera suyo Y para una vez Que lo quiera coger yo Porque Una de las cosas De las que falla también Bueno Todos los personajes fallan Son los Las hermanas De aquí abajo De la azul Para una vez Que lo he cojo A baño Lo he echado en cara Entonces Como que te cabrea Que la gente Le dé igual Lo que te pase a ti Cuando tiene que ser Equilibrado Tiene que ser una cosa Que se consiga entre todos ¿Vale? Hay que dejar Que la gente Consiga sus También un poco De dinero Que maten Un poco De los minions De los secuaces Los súbditos Enemigos Que los maten Que les matan A los demás También De hecho De hecho El que es bueno Y sabe que puede Progresar rápido Con que mate Un poco Consigue un montón De monedas Seguramente Porque se han puesto Las runas Que Se mete ya sola A ti Está loca La Lux Por ahí arriba Sola Es que Yo si me voy a ir A esos combates Me van a matar A segundos Ya O sea Me puede tirar Ya A arriba A acá Pero ya abajo Voy a ir a Crank 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 No sé Si se me irá Con todo esto Con el jale Ay Ha saltado La chaposta Que bueno Oye Vine es muy buena La he matado Con demasiada facilidad Y esta partida Lo juro Que Normalmente No es así El 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 60% De las partidas Son perdidas 70 Si te pone O sea Depende de si sube O bajas de categoría Pero Ahora mismo Solo falla Que Que O sea Solo falta Para que perdamos Que alguien Se desconecte Por lo que sea Por lo que sea Que suele pasar Yo la partida anterior Estaba a punto De ganarla Y porque Una o uno Se ha puesto A hablar por teléfono En el peor momento Posible que se pueda Poner a hablar O sea No es que lo viera Es que lo ha dicho Ha dicho Lo siento Es que estaba hablando Por teléfono O sea Es para decir Que pero Por favor No Ay no te pongas A hablar por teléfono O juega con otra mano Bajar el volumen Al ordenador Yo me tengo que ir A comprarme algo Porque esto es Fantástico Estoy subiendo Como Como Tengo un montón De dinero Y al final Voy a poder comprar Casi No bueno Ya no tanto Comprarme el Pero voy a tener Mucho crítico Que va a ser Muy bueno Muy muy bueno Va a ser fantástico Bueno Por lo menos Voy a ganar Una partida En la que voy a ganar Porque No quiero decir Que pierdas todas Tengo un porcentaje Del 60 70% De derrotas He llegado a tener El 53 57% De victorias Pero Son las menos Son las menos La 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 Deigo un punto En el que A veces empieza a perder Se junta Lo que he dicho A veces se pone A ver que no le falla La grabación Al ver que la grabación Que va tan mal Lo deja Cuando no debería No No Todavía Ven Ven Que te vamos A ver Si no No Necesitas botas No se Si me lo dice A mi No No Me he dado Un traje Ahí Jejeje Es que Lo ha volado La victoria Eso sea bueno Ay No No Se A No Se 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 Si No Le voy A dar Si Lo hubiera Tira Más rescata A lo mejor Me lo he Cargado Tío Que fuerte A ver Aquí Ay Si Me hubiera Me hubiera Me hubiera Le voy a Me hubiera Me hubiera Si Mucha Me hubiera la vida hubiera sido, quiero que me lo cargaba al, 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 no era el Warwick, era el otro, se que me confundo el Warwick, cual es, este, el Rengar, el Rengar este me lo puedo cargar, me lo podía haber cargado, tío, si hubiera sido rápido en darle al, al AD aquí para curarme, hubiera sido, guau, hubiera sido épico, voy a venir con este, ay no, tengo que ir a por Bane, porque aquí mis compañeros estarán, se van a enfrentar al, a Bane, se disculpa el Galio, si no es culpa suya, en la partida anterior había un chaval que, que nos estaba dando una paliza y no sé si le puse algo, no le puse que me disculpaba, pero le decía, no puedo, o sea, no puedo, no puedo ganar, y se pone, me dice, no es culpa tuya, o sea, es tan raro, que, ostras tú, que aquí arriba nos están atacando, tío, es tan raro de que alguien se disculpe, vale, es muy, 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 muy raro, vale, yo el, normalmente el, el, el 60, 70% de la gente, vamos, prácticamente la mayoría de gente son, gente que lo único que hace es, eh, insultarte, decirte que eres un normal, eh, reírse de ti de todas las maneras posibles, y en el peor de los casos lo que hacen es, eh, como no tienen otra cosa mejor que hacer, pues se ríen de ti, diciendo que lo haces fatal, que no tienes ni idea, de un novato que dices, no, que eres un no, que eres un no, que eres un no, bueno, mira, la acabo de curar, la que, ay, ah, bueno, porque la ha tirado la llama, y se la ha cargado, esto que a mí también me ha envenenado, me ha envenenado a mí también, no me lo quites porfa, ¿no? que necesito, que hay gente que luego, ven que hacen eso, tío, y, y no sé si es que se despistan, o les da igual, no lo siento, a ver si no nos lo quitan, espera, que me va a matar, no podemos, tío, necesitamos ayuda, me va a matar, de de lejos quita más, de hecho, mi persona, uy, el ángel, el personaje gana bastante cuando está de lejos, ostras, aquí tengo el azul, pero no me lo puedo recargar, no me lo puedo cargar, estoy frito, ostras, que bien, estoy conseguiendo un montón de cosas rápido, hasta nos, nos pueden remontar, pero me voy a pillar, no sé si pillarme ya, ponerme para el filo infinito, o pillarme más, más crítico, no sé si pillarme, o armadura, porque el rengar me puede, bueno, me voy a coger armadura, esto no me da crítico, pero bueno, la armadura, no sé dónde subir, esta torre yo creo que está perdida ya, me voy a quedar por aquí, me vengo para este lado, que Vayne está por ahí, le voy a pillar un poquito de aviso, bueno, no le he hecho nada, pero bueno, a ver si pillo, vaya, el azul ya me queda un poquito lejos, voy a ver si pillo este de rojo, que con las dos que tengo ya puedo arrastrar, ahí, 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 el lag, no sé ni siquiera si se me está oyendo, no sé si pongo el micrófono, más pasta, más tensa, más rota armadura, a ver, le dicen que está por aquí, a dónde hay que ir, no sé cómo hace para indicar que hay un enemigo con vida, yo voy a abrir el panel este, y indicarlo con el control, con el asistente, digo control, pero estoy jugando en un mag, porque es mucho el tecado de Windows, porque el de mag me da calabrazos, oh, madre, me da calabrazos, oh, no, no, me mata, bueno, que me maten, voy a por el tío este, ay, el rayito, casi, casi le lanzo al gallo, a ver, no, no me he llegado a lanzar, me queda poco, 250, me voy a poner el micro mientras tanto, lo que pasa es que igual me quedo sordo, yo ahora sí se oye muy bien, porque la verdad es que, a pesar de estar lejos el micrófono, graba, a ver cómo se irá ahora, a ver, sí, se ha quedado pillado esto, hola, sí, eh, no me jorobes, que se ha quedado pillado tú, eh, venga ya, eh, que se ha quedado pillado, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, me puede haber comprado ahora otra cosa, y no sé qué ha pasado, a ver, a ver ahora cómo va la cosa, vale, ahora, ahora yo creo que se oirá un poquito mejor, no lo sé, lo que pasa es que el ruido del combate y eso no se oirá, vaya, la torreta a tomar por saco, no sé si subir o bajar, ¿qué hago?, voy a por el mogollón, a ver si hay alguno tocable, puedo lanzar el cohete, voy con este, ayudar a Lux, pues, va por ahí, ya, hay el rayito, no lo pillo, se va a escapar por arriba, tenía que haber tirado por arriba, o sea, va el timo por abajo a ayudarla, no la pillo, pero bueno, muy buena, no centras de ella ahí, ay, no le da ni una de que ha chislamar, tío, no me ha contado, al final ha sido una tontería, a ver, hay enemigos por aquí, espera, que va por ahí un enemigo, vamos a ayudar, aunque nos maten, vamos a por este, el sangriento, ese es muy bueno, por cierto, ese es un enemigo que se recupera de vida, ostras, me lo ha quitado, que asquerosa, bueno, da igual, misión completada en tal, ah, el Blitzcrank ha hecho una misión, ah, que mal va, tío, cada vez que hago una cosa es que va esto de muerte, va fatal, adelante y atrás, tío, así no se puede jugar, vale, esto va, y el caso es que si va a 75 va bien, pero yo creo que los picos tienen que ser como de 1000, porque estará todo el mundo conectado ahora, ah, se lo han cargado, el Blitzcrank, a ver, estaré grabando, sí, sí, estoy grabando, bueno, espera, he mirado, detener grabación, vale, no le he dado a iniciar transmisión, no voy a hacer que luego la líe, con lo lento que va, encima, emitiendo en directo, pues como que no, a ver, no sé si por arriba, que están, hay más por arriba, está el Blitzcrank y el otro allí, ahora se irá mucho los clics, ¿no?, ¿no?, se irá el ventilador de fondo y todo, voy a pillar el azul de aquí, ay, ay, no, esta ha venido a por mí, este me la tiene jurada, esta nivel 12 ha pillado, bien, 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 ya verás como pille, es que me ha podido la avaricia, es que quería pillarme este para penetración de armadura y a lo mejor lo mejor hubiera sido, no he comprobado el micro, sí, está, he comprobado el micro, tenía que haber cogido y a lo mejor haber tirado, pues, otra cosa que se llama static, mira, este ya me la puedo comprar, pero bueno, ya que tengo, si tengo, si pillo la penetración de armadura y ya me he pillado fino infinito, ya, yo, yo, eso me duplica el daño crítico, el impacto crítico, me cojo, normalmente me llevo a coger, me cojo, esto te da crítico, esto te da crítico y luego esto también te mejora el crítico, pero antes que este, este lo que pasa es que te sube hasta 160 más 1 de probabilidad de impacto crítico, con un porciento de 1,5, bueno, eso son probabilidades, esta static, hay una que se llama puñal de static, eso también tiene crítico, entonces, con este, con este y con el de static, pues tienes 30, 30, 30 de crítico, pues te sube ahí a un montón de probabilidad de crítico, casi siempre haces crítico, y si encima te pillas ya el, este, el filo infinito que te duplica el daño, creo que lo duplica, ¿no? a ver, 15% de daño, duplica la probabilidad de daño, no, espera, espera, duplica, probabilidad de impacto crítico, o sea que si te, si te pillas ahí varios de 30%, pues casi 100% de que, de que consigas, ¡ay! se ha curado el cabrón, encima me va a matar, tío, iba un tono envenenado, ¿y dónde está mi amigo? ¿se la carga también? ¿no? se ha escapado, ¿con quién estaba yo? con este, ¿no? estábamos los dos ahí, hemos muerto como ratas, nos han cazado, ha mejorado mucho, ¿eh? está la cosa igual, está muy igual la partida, me da igual si pierdo, porque la verdad es que este juego es así, pierde la mitad de las partidas, y hay rachas que como se te junte uno que no conecta, o que se va, o que, pues cuando te debería ganar, porque normalmente haces los juegos para que te tires a lo mejor una hora jugando o así, te puedas echar, pues, dos, tres partidas, dependiendo, o cuatro si hay alguna que a lo mejor se, se, se tiene que rehacer por lo que sea, y, y se juntan un montón seguida y se te va, se te va todo, vaya hombre, la de arriba rota, y todo se te va garete, aunque la verdad es que, mmm, solo estoy haciéndolo de jugar aquí en ranked, o sea, en clasificatoria y tal, por el simple hecho de que nunca lo he probado y, eh, es que llevo mucho tiempo ya jugando a, a LOL, a este juego y, y, y por ver mi clasificación, hay gente que luego parece que es mejor que yo, se ponen a decir que son expertos, y es verdad, a lo mejor he jugado con ellos o contra ellos, e incluso me han ganado, pero luego, a la hora de la verdad, pues, como que, se la ha cargado, y ahora me va a matar a mí, ya verás, se me escapa mi cap, ostras, no, que mal, lo he tirado eso, eh, se lo tiro por lo menos para que se asuste y se vaya corriendo, que le quita una porción bonita, no tengo maná, tío, cárcatelo, bien, me lo he cargado, ya ese también, aunque me mate, me da igual, y al, al momo este, como se llame, al timo, también me lo cargo, bueno, no me lo he cargado yo, porque ha salido como ayuda, pero, vamos, el, el anterior me lo he cargado yo, pero, vamos, moralmente me lo he cargado yo, porque me lo he cargado, esa es una cosa que tenían que cambiar en League of Legends, tendría que hacer que si tú le quitas el 80% de la vida, que no cuente que lo mate el último, igual que los minions, si tú coges y estás disparando a un minion, sobre todo estos que llevan un carro con un cañón, y estás como un imbécil ahí, quitándole el 100% de vida, y viene uno, y con un toquecito, aprovecha y le da el toque para quitártelo tú, y que en vez de 15 monedas se gana 20 o 25, no sé si es la diferencia de monedas que hay, pues, toca un poco las narices, y eso lo tendría que cambiar, y con los enemigos, sobre todo los héroes, lo mismo, porque quieras que no, se va juntando, se va juntando, hay mucha gente que son muy habilidosos robando, hasta tal punto de que cuando luego tú, por accidentalmente, matas a algún héroe, o a algún niño, o se lo quitas a alguien, accidentalmente, te dicen que eres un roba muertes, y eso me cabrea, pero lo que no está escrito, macho, pues yo, claro, o sea, me están diciendo primero que no soy bueno jugando, que eso lo dicen siempre, y luego me dicen que soy un roba muertes, y cosas de esas, y es como decir, pero vamos a ver, o sea, si soy malo jugando, como crees que voy a ser tan bueno en coger, ostras, quien me ha matado, no sé ni quien me ha matado, estaba allí lejos, estaba abajo, como me ha matado tan lejos, oh que bien, y ahora me pillo una espadita de estas, ahora me voy a alejar un poquito del grupo, lo que me van a decir que no ayudo, pero bueno, estaré atento a defender la base y si puedo ayudar a los demás, iré a ayudar, pero voy a pillar lo que son las, por la jungla, matar los monstruitos que me den monedas, y pillar el azul si puedo, porque de los enemigos se ve que ninguno necesita azul, el rengar normalmente lo utiliza, no sé, pero no están utilizando azul, es que depende de como le da la gente en la partida, vamos muy igualados, podemos perder, de hecho han matado al dragón de nube y tenemos que defender, yo no voy a decir nada a la gente, porque parece que le dices defender y la gente luego hace lo que gana, yo voy a intentar pillar eso, voy a matar los lobitos que están por aquí, que te dan puntos, moneditas, y porque ahora técnicamente yo soy una bestia, yo ahora mismo tengo buas, ahora veréis como van a caer los lobos, prácticamente en unos segundos, ahora me pillo el azul, que no sé si lo habrán robado ya, bueno robado, no robar, pero, esta viene por ahí, no sé si la van persiguiendo, sabe, mira, mira, me la ha robado, que desgraciado, no le voy a decir nada, ya paso, y, pues voy a por el otro, como me estoy haciendo una, una ruta consiguiendo puntitos para conseguir el otro espadón y ya conseguir el duplicador de, de porcentaje de crítico, pues, que igual es tontería, yo no sé si hacer todo esto realmente es, ah, vaya, lo he puesto mal, bien, bien, eso es lo que quería yo, le he tirado todo encima porque me lo quería cargar yo, pero por narices, sabes, me lo quería cargar por narices, muy bien, bueno, ya aprovecho y avanzo y así matando también, se cuacen, me dan moneditas, ya que estamos, no hay minions para avanzar, mira el rengar, lo voy a desrengar, los ha pillado entre dos, él solo yo creo que ya me gana, normalmente ese enemigo es una bestia, una vez que lo mejoran ya, ¡ay, la vaina que me pilla! Me cubro yo y cubro a mis compis, no sé si están haciendo retirada, o sea, me puedo pillar ya el espadón, no sé si ir a pillar el azul, que seguramente me van a pillar a mí, me voy a arriesgar, a ver, me voy a arriesgar porque me vale la pena, ah, ya no está, qué tontería acabo de hacer, tú sabes, bueno, me voy a pillar mi, uno, bueno, mi, el rojo, que se lo va a pillar el Blitzcrank, que eso te da, eso no sé si te da crítico o algo así, a ver, poderos ir resistentes, yo creo que te da algo cuando atacas, te da algo, la teoreta de ahí arriba es que no me preocupa realmente, o sea, me preocupa más que entren en el perímetro porque creo que estamos bastante bien, hemos abierto una brecha en su canal central, espero que no me pillen por aquí, a ver si me da tiempo a cargarme estos, wow, es que, qué bestia, cargarte así a los monstruos es la leche, sabes, voy a ver si subo por los minions y mientras bajan, timo y los demás que van por el centro, ostras, me puedo cargar otra vez los lobos, ostras, me lo puedo comprar ya, qué maravilla, pues nada, a ver si bajo rápido, me cargo a estos y fuera, ya está, pillo lo otro, pillo esto y yo creo que ya con eso me dio un canto en los dientes, no sé si coger el de crítico también o las botas, o no sé si cogerme este, me voy a coger el de absorber sangre y si no, pues bueno, si consigo mucha pasta o la gente lo retrasa mucho porque tiene pinta de que vamos muy igualados, bueno, no, hemos sacado adelante por lo menos, por lo menos catorce, catorce puntos de diferencia, no, wow, no espera, no, doce, seis, no, seis puntos, seis puntos, no doce, yo creo que está ya, yo creo que lo pueden vencer ya, o sea, ahí mira el azul, a ver si le puedo dar al, a alguien, ahí no le da a nadie, qué lástima, eso les tiene que cabrear un montón, tío, que les quite el, el, la muerte, pero bueno, lo voy a dejar ahí, lo que voy a hacer es, eh, mientras la gente esta está ahí arriba metiendo caña, voy a abrirle brecha a mis, a mis minions, a mis secuaces, para que avancen para arriba por aquí, me cargo una torrecita, le abro, le abro otra brecha, mira, viene Blitzcrank conmigo, a lo mejor no sé si molará mejor, como lo tenía antes con el micrófono lo he quitado, pues nada, venga, para adelante, que valor, soy una máquina, wow, que viene este, pues es que no tengo armadura, en el momento que me pillen, como tengan crítico, casi sería mejor pillarme, porque esto cuando robas daño, te cura, pero realmente, quizás sería mejor una armadura, que no sé si ponerme armadura, porque la verdad es que la partida va bastante igualada, por lo menos para variar, porque siempre lo que hago es, aunque pierda dinero, a ver una que sea buena, tendré que vender algo, ya que tengo el cetro, puedo vender esto, 8 de ataque, 80 de vida y 3 de robo de vida, pues, a ver si lo vendo, lo voy a vender, voy a hacer un poco la chorrada, a ver, armadura, cuánto tengo, 1300, ah, esto es para dañar armadura, yo lo que quiero es protección, 30 de armadura y 30 de protección, 35 de armadura, devuelves daño mágico, que hubiera entre 3 más 10 de tu armadura adicional, vale, me voy a comprar, no sé si pillarme, esto te da 12% de ataque básico y 45 de movimiento, ostras, si tuviera ataque de tabi de niña, me funciona a mí, 12 de daño, 30 de armadura, 20 de armadura, pues me voy a pillar esta, a ver qué hace, aunque no sé si lo voy a notar mucho, porque realmente de una partida a otra, como cada una de las partidas varía tanto, varía una barbaridad, ah, si quiere cargar al dragón, venga, por el dragón, este se está cargando al azul, vaya, los rojos suyos, los minions suyos van rápido, se cargan a los secuaces nuestros como si fueran, voy a ver si me cargo este rápido, creo que se van a cargar ya, la base enemiga, no, voy a ver si subo con, no, 21 asistencias, ¿quién lleva 21 asistencias? a él, ni se lo cree, ¿cuántos minions llevan matado yo? mira, 233, no sé cuál es mi récord, no sé si llegué a 300 una vez, si la partida se haga durante 40 y algún minuto más, sí que llega a ser bastante, llega a matar bastante en minions, wow, qué barbaridad, tío, cómo tira, ay, mira, aquí está, ay, no me da tiempo para darle ni a, el caso es que le he dado, pero debe ser por el lag, no me ha curado ni he hecho salto con el, el destello este no lo he llegado a poder usar, nada, pero nada en absoluto, no sé si, ah, bueno, sí, espera, yo estaba mejorando esto, a ver, dónde, dónde estaba yo, esto, a ver si consigo los 2600 que hacen falta, lo que pasa es que no nos podemos despistar, vamos, vamos sacándole un poquito de diferencia, llevamos 9 de diferencia, antes eran 6, hace unos minutos, y a ver, a ver, a ver, 2600, pues nada, yo creo que con eso sin un bizcocho, no sé si me dará tiempo a, a mejorar antes de que se unan a la fiesta, antes de que se lo carguen y me puedo unir a la fiesta por lo menos, pues es que me he dado cuenta, es que se ve que como mataron al dragón, ellos mataron al dragón, creo, ¿no? o no ha sido muy difícil o no lo hemos cargado nosotros, no sé, o es que están ellos enfavorecidos en este tema, pero igual se rinden, he notado ahí como si se hubiera parado, es el drag, el drag, a ver si me pillo más bichos, cuando quieres corregir el movimiento es terrible, a ver, me voy a pillar también el rojo este, primero los pollitos y luego si puedo el azul, se ha teleportado allí, se ha teleportado un minion, eso está guay, se lo tengo que probar un día, a ver, el rojo, esto creo que me da crítico o algo así, a ver, este es un monstruo poderoso y resistente, que aumenta la generación de vida y provoca no se queda en el daño, se ve que da como algo en el daño, mira, por ahí está Bain, que puede ser un problema ya, yo creo que ahora estará bastante mejorado, si me pillan a mí solo me liquidan, aquí ahora mismo como estoy estoy haciendo la idiota, tengo curar y tengo el destello, pero me pueden pillar y me pueden hacer polvo, mira, viene para acá, ahí me he cargado una cosa que no me la tenía que haber cargado, quizás, porque si ves que no he gastado casi mana, bueno, sí, claro, sí que he gastado la mana, si llevo, ay, que hago, que no apunta, que hago, me he quedado ahí como empanado, no sé, entre el lag y que cuando retrocede, le doy a otro sitio, se pone a andar alrededor del enemigo, es que eso da un cabreo, no puedo hacer nada, que no puedo hacer nada, bueno, pues esto me da armadura y velocidad, yo creo que está bastante bien, es una cosa que no viene de normal, normalmente te viene este, las grebas de berserk, que te da 35 de velocidad, pero no te da armadura, y este te da 45 de velocidad, o sea, tiene un montón, 20 de armadura y bloquea 12 de daño, de ataque básico, está bastante bien, lo que pasa es que para ataques especiales y cosas de esas, pues el Rengar me liquida, me finiquita, a ver cómo van los demás, uy, va por ahí, yo creo que los tenemos ya, ya sería muy difícil que alguien se desconectara, o lo que sea, o sea, de hecho ahora a mí, bueno, me va bien entre comillas, eh, va a perchones, creo que voy a quitar para que se oiga el ruido, no, 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 no Vienen por la izquierda un montón Yo creo que esto ya se pueda... ¡Ah, la torre! ¡La torre, la torre, la torre! ¿Por qué tienen tantos minions? ¿Dónde está gente, tío? ¿Qué le dan de comer a los minions? Ya, le vienen más Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Ha muerto un enemigo 18, tiene nivel 18 no me fío El cabrón El team no te la puede jugar, ¿eh? Pero muy mal Y ya verás como venga alguien a ayudarlo Ya verás ¡Oh, mira! Ahí está El Rengar ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Franfrón! ¡Franfrón! Ya está, ya me la han liado Me la han liado Tiene que haber quedado la punta de la torre Con lo bien que defiende la Kings Una vez que la tengo en este nivel Con todo lo que yo tengo Tengo todo esto Con esto te liquidas a los minions Que me hubiera quedado la torre Por muy poca vida que tenga Y llegan los minions Y es que los Ya está Se han ¡Se han rendido! ¡Se han desgraciado! ¡Se han rendido! Se lo han cargado Mira qué chulo ese Pues no sé a quién A ver ¿Este quién es? Este no sé ni quién es Ah, Blitzcrank Pues mira A Blitzcrank mismo le doy un honor Que siempre me gusta Y mejoro Mi nivel Cápsula de campeones Oh yeah Sí, nena Sí Bueno Ya están aquí Aquí metiéndose con todo el mundo Bueno, yo me voy ya Con esto he terminado Pero lo que quiero hacer es Abrir mi Aquí tengo llaves Que puedo convertir las llaves Que simplemente es Te van dando fragmentos Según el honor que te van dando Cada tres honores o así Creo que te dan un fragmento de llave Creo Entonces tú le dices Venga, quiero forjar una Pero Fíjate ya Ya tengo 30 llaves Ya encima O sea, como Lo voy a aceptar Simplemente para ver Qué es lo que me dice Porque yo no sé quién es este A mí solo me interesan ahora Los que tienen nivel Pequeño Porque Este no sé quién es Porque hay un reto aquí Que es para Ganar una partida contra bots Con alguien de nivel 15 Inferior en tu equipo Yo tengo a mi amigo El Pater Pater Nostrum Que tiene nivel 2 Y valdría perfectamente Que es una partida contra bots Pero tiene que ser tu amigo Como lo tengo aquí añadido Tengo a Este Greicy Lunatic Que Es nivel 10 Y con ese me valdría Por ejemplo Para yo jugar Y Y me darían ese Logro que es simplemente Una Te dan como un icono Creo Icono buenos colegas Ese me gustaría tenerlo Aunque tampoco Me vuelve loco Yo prefiero las esencias Como están aquí Voy a abrir la cápsula De campeones A ver qué tiene Fragmento de Heimerdinger Fragmento de Udyr Vale Yo con esos colo que voy Ganando esencias azules Yo esto por ejemplo Si consigues muchos Fragmentos De estos personajes Puedes activarlo Temporalmente Para mí me interesa Tenerlo Definitivamente Entonces lo desencanto Y voy consiguiendo Esencias azules Este por ejemplo Ecarim recreativas Cambia aspecto Por aspecto Permanente aleatorio Si consigo Más fragmentos De aspecto Pues con 3 Me sale un aleatorio Pero me va a salir Por su uno Que le dé la gana A él Para que yo Me lo compre O para que O sea Al juego Puede que me dé De uno de mis personajes O puede que no Porque la verdad Es que me compré El otro día un montón Como voy a comprobar ahora Aquí tengo yo Eh A ver Campeones A ver Mostrar en propiedad Bueno No sé si se podrá ver En otro sitio Yo lo veo aquí No sé si se verá A ver colección Si entra en colección Estos son mis personajes Bueno Bueno Aquí están los personajes Ah no Este es para desbloquear Ah bueno Que he jugado Esto significa Que he jugado con él Pero realmente Yo no lo tengo Yo tengo estos Tengo a Kali Que me la compré No espera A Kali no me la llega a comprar A Kali vale 6.000 Me la quiero comprar Pero es que ya tengo Muchos personajes De cuerpo a cuerpo Pues yo la tengo A ver Ah no No la tengo Vale 3.000 La han bajado De precio Yo no sé por qué Ah bueno Me la ponen en verde Porque la puedo coger Pero por ejemplo Ash Esa sí que la tengo Tengo Ash Tengo Blitzcrank Ah no Tampoco lo tengo Ah bueno Porque son los del candado Vale Que no me entero Anne Esa sí que la tengo Tengo Anne Amumu fue El segundo que me compré El primero fue Que yo creo que empieza Todo el mundo con ella Que es la armadura Se acaba por ahí volando ¿Dónde está? La primera que me compré Primera fue Me gustó Porque era como una armadura Que me recordaba Juana de Arco Kyle Esta fue la primera Que me compré No sé si costaba 400 o algo así Que era simplemente Cuando tú te suscribes Te regalan 450 esencias azules Y jugué un poco Y me la compré Y Luego después de esa Bueno espera Creo que se puede poner Por Creo que se puede poner Por Por ¿Dónde está aquí La lista de objetos Que te ha ido comprando? Hay una opción En la que puedes verlo Según te lo ha ido comprando Campeones en propiedad Ahora sí Bueno hay una opción Que la puedes poner Según como te lo ha ido comprando Tú creo que está Por ahí en ventas O algo así En perfil Supongo que estará Y me sale en orden Que lo fui comprando Y ya Me he empezado a comprar un montón Este creo que me lo compré ayer Aún lo puedo devolver Pero Una vez que ya lo compro Como no valía mucho Pues me lo quedo El Garen por ejemplo Me lo compré hace tiempo Y la verdad es que está bastante bien Ahí tiene su nivel Mira por ejemplo A ver Jinx Con Jinx Tengo 332.117 puntos Hubo Un chaval Dos chavales Pero no sé si era uno Que lo intentó un par de veces Intentó Robarme Mi cuenta Yo creo que fue porque Veo a la Jinx Y ve que la tengo Con 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 Un S De maestría Ya Y si consigue varias Pues va subiendo de nivel Para seguir avanzando Y luego está Tristana Con esta también he conseguido Bastante Mejorar bastante Nivel 5 Y está nivel 6 3 La verdad es que Llega un Yo estaba dando en un tope Durante mucho tiempo Que no conseguí avanzar A Jinx Y Hasta que conseguí pues Un cofre Conseguí una S Tienes que conseguir varias S Como mínimo Para recibir Maestría 7 No hay manera Yo estoy jugando 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 Y no Es bastante difícil No sé Pero bueno da igual Eso yo creo que lo harán por tiempo Según vayas jugando Pues al final te lo dan Nasus No sé si me lo compré ayer Antes de ayer Este también Estaba barato Este bajó mucho Este varía más al principio Y luego bajó bastante El Pyke Me lo compré el mes pasado El otro Tristana me encantó La he subido aquí Le he puesto el Bueno tiene El logotipo este El estandarte ese Que la Que estoy jugando bastante con ella La verdad es que me gusta más que ninguna Más que Jinx Bastante más Y si lo llegas a ver Pues hubiera jugado más tiempo con ella Ah y le he dado a lo de entrar a A internet Da igual Los aspectos Es muy graciosa Me gusta mucho Un personaje que incluso me gusta más que la Que la Jinx Se ve que a lo mejor Jinx Más aburrido Pero No sé A mí me gusta Es mucho más equilibrada Cuando juegas con 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 Tristana Es como muy cañera Esta mola Es como tipo militar Encima de un tanque Esta creo que te convierte No sé si es esta Hay uno que te convierte en gato O así Dependiendo del personaje que seas Y esta Tristana Es muy gracioso Hasta los diseños Que bueno Que gracioso Me encanta Me encanta Vamos a hacer una castorilla Es muy muy graciosa Muy graciosa Y Y yo creo que ya está No sé si se llama la partida A ver cuánto tiempo llevo grabado 50 minutos Suficiente Porque si no luego para subirlo Me voy a morir Para Para la próxima vez Jugaré con Hoy no Voy a subir Jugaré con esta Con esta La La Jordel Porque es la Es muy que la verdad Desde un principio Tú la coges Y tiene un golpe A ver si lo puedo ver aquí Tú le das aquí Calienta el cañón Y empieza a lanzar Ataques muy muy rápido O sea Ella es de normal Dispara más lento ¿No? Pero Aunque luego Jingles es mucho más rápida Pero tienes que mejorar Tienes que esperar Como 15 o 20 minutos Para Para conseguir suficiente Un punto Y mejorarla Esta como media Es mejor ¿Vale? Al final Luego puedes lanzar Se lanza Y golpea de lejos Que también puede solarse Para huir Luego está una bomba Que la plapa Se explota Y luego esto Que lo utilizaron Una vez Conmigo Y lo que hace Es tirar al enemigo Puedes ir para alejarlo Por si te vas persiguiendo O si por ejemplo Estás defendiendo una torre Saltas con este detrás de él Y cuando estás detrás de él Apuntas hacia la torre Y lo empujas a la torre Entonces le atacará la torre A mí me han llegado a matar Con 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 Tristana De esa manera Y me quedé bastante flipado Y de hecho es una técnica Que lo utilizo Y la gente que se enfrenta a mí Que lo sabe Procura intentar No 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 ponerse En mi alcance Del salto Del cohete Porque es bastante Es bastante efectivo El tiro ese Aparte Quita bastante daño Pero lo suyo es que lo tires En tu línea enemiga Dentro de tu línea enemiga Que la torre Tu propia torre Lo reviente Kaisa me gustó un montón Es también muy equilibrada Kaisa está muy chula Es la típica De traje de simbionte Que yo pensaba Que el traje de simbionte Era como algo especial Tiene la cara No sé A mí me recuerda Entre Jessica Alba Y Scarlett Johansson Y luego está este traje Que es el de pago Evidentemente Aquí lo tenemos Que es un traje Que es lo mismo Las turbinas son cambiadas Por Por Perdón La La parte de aquí dentro Que tiene unas membranas Con la energía Se cambian en unas turbinas Aquí tienen los misiles Y aquí los lanza Desde aquí abajo Se abre las puntas Que lo lanza desde abajo Como se puede ver ahí Se abre las puntas por abajo Y lanza los Luego esto tiene una especie De plasma que lanza Y Cuando luego haces este ataque Le hace más daño Se teleporta automáticamente Si lo has impregnado Con ese plasma Y creo que también Le hace más daño De la tarde Pero no está esto No sé Porque ahora que Cruz hizo a veces Para huir Pero también se utiliza Para hacer Por ejemplo Para rematar a un enemigo Que le falta poco Para cagar con él Y tienes un pequeño Tudo ahí Para eliminarlo Está bastante chula La Kaisa Katarina no es mía Si es mía Son personajes Que no he jugado mucho Y mira que me han gustado Por estética Y eso Pero al final me gustan Pues si La Tristana Poppy tampoco está mal Hay otra Que no sé si también Una Dordel Zoe no me convence mucho Aunque está muy bien Pero no sé Como muy raro La forma de manejar No me convence Todo esto está muy bien Para la jungla Pero casi no los cojo Casi no he jugado con ellos Creo que Tindamere Me lo compré el otro día El tweet Lo tengo también Yo no me acuerdo Ni cuando lo he cogido El tweet El Warwick está muy bien Genial para la jungla Esta de tiros Si por ejemplo No me puedo coger Ni Jinx Ni a Tristana Pues me cojo A Fizz Fortune Es incluso mejor que Jinx Puede más o menos Luchar contra 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 La Jordel Contra Tristana Lo que pasa es que Este El Final El ataque final Que tiene el cañón Es bastante más poderoso Que el que pueda tener Tristana Este ataque Es impresionante La lluvia Esto creo que Corre más rápido O algo así Y El rebote Que hace con el Con el disparo doble Bueno yo creo que ya está Yo tenía Aquí a gente De amigos Que yo creo que Quiero que sean amigos Para ganar Este no sé por qué Se ha puesto de amigo mío Este igual Es un hacker Y se quiere quedar con mi cuenta Que ya me pasó Bueno Espero que haya gustado el vídeo He estado Me he dejado un poquito de grabar Intento como mínimo Subir un vídeo Aunque sea de 25-30 minutos Aunque sea un cuarto de hora Subir un vídeo Por lo menos Para que se note que El canal tiene movimiento Tengo que cambiar algo del canal Porque tengo Un poco lo que es El tema de De cómo está configurado el canal De juego Un poco raro No sé No me convence Me gustaría que saliera La lista de Que se pudiera ver La página Con todos mis Con todos mis Con todos mis vídeos No que te salga Simplemente ahí Una especie de pantalla Minimalista O es que lo han hecho así Me lo han dejado así Por tener pocos Por tener pocos Pocas vistas O lo que sea No sé No está igual Que en mi otro canal Historia de partidas No sé dónde está Lo de Los personajes que te vas comprando Hay una zona Donde yo puedo Devolverlo Puedo devolver Hechizos Runas Esta es la más usada Para Para Jinx Pepe Loce Trinfale Todas estas son Las que se utilizan Normalmente para Jinx Esta ahora Es una combinación Mía para Jinx Que es la que Utilizaba yo Normalmente Pero yo creo que Da igual La gente Porque le da Por usar eso Pero da igual Y estos ya son Genéricos Estos son Dependiendo del que sea Pues supongo que Este de dominación Puede a lo mejor Para Morgana Por ejemplo No lo sé O el vampiro Brujería Por ejemplo Sí, este por ejemplo Para Morgana Y el de dominación No sé si a lo mejor Para otro tipo Inspiración Y valor Este supongo que es Para Garen O otro así grande Tipo tanque Por cierto La momia Es un tanque No lo sabía yo Fue de los primeros Que me cogí Y me decían Ese es muy malo Y aguanta mucho El amumu La momia Que es una momia cabezona Luego otra cosa Que han metido Que yo no puedo comprar No puedo comprar Aspectos Porque tú tienes aquí O aquí A ver Aquí tengo Esencia de azules Que yo Perdón Las naranjas Que son para los aspectos Pero hasta que no tenga Un montón Pues no lo puedes cambiar Y aún así No se pueden comprar Aspectos O sea que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y para otra Pues más cosas Aunque no creo Porque a la gente No le gusta en mi canal No sé O es que es un O tienes que ser Muy muy bueno en el LOL O regalar cosas en el LOL Si no Es imposible Que la gente vea Estos vídeos Casi no lo ve nadie En Minecraft Siempre hay alguien Que cae Para verlo Pero por ejemplo Esto del League of Legends Yo he subido Y el Heroes of the Storm Y no lo ve nadie No sé por qué Es un juego que Prefiere la gente jugarlo A verlo Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta otra Adiós Chau Chau Chau